Bueno pues hay chismecito, hay contexto en esta ocasión alrededor del tío Robert ya que para quien no lo sepa hubo una situación bastante densa con una de sus exparejas hace algunos ayeres un 8 de marzo venía ante twitter esta chica al sola voz, no vamos a decir su nombre por respeto, esta chica al sola voz decidió decir que no se la pasó tan bien en una relación con el tío Robert al año siguiente hizo un video más largo, varios tiktoks alrededor como de media hora explicando diferentes situaciones que a ella no le gustaron al andar con el tío Robert y esto sumado a unos audios que por ahí se tergiversaron para bajarlos del vive latino pues hicieron justamente que fundaran al tío Robert que diferentes medios de comunicación, la televisión, los periódicos tradicionales mencionaran esta nota alrededor del tío Robert y pues justamente los bajaron del vive latino, cancelaron la hora feliz y después de un año regresó a la hora feliz y también tal parece que regresó esta persona ya que mediante su cuenta de instagram hace algunas horas mostró que si hubo una investigación en contra del tío Robert si hay una carpeta de investigación de febrero de 2020, no perdón abril de 2022 o sea hace año y medio pero que pues tal parece que las autoridades no la apoyaron tanto como ella quería vamos a ver directamente que es lo que dice aquí en las publicaciones que ella hizo mediante instagram dice lo siguiente el señor tío Robert, Roberto Andrade, cerón, me destruyó física y públicamente recibí amenazas por parte de su equipo, me ofreció dinero y todo para que no lo denunciara cuando comencé mi proceso penal me prometí que un día les compartiría que me había pasado exactamente con mi con esta persona ya habían escuchado nuestras versiones pero nada como leer los documentos de la investigación que hizo la fiscalía eso no es ni la mitad de la carpeta de investigación que se hizo por mi caso pero creo que aquí viene lo importante y la descripción de los hechos de una manera legal fui muchas veces a la fiscalía siempre con la esperanza de que fuera la última pero no importa cuántas veces vayas o si hay daño latente para la justicia mexicana nunca es suficiente creo que después de leer esto cada quien se puede formar su criterio y pensar lo que le guste pero para ustedes hermanas las invito a que leen mi historia que detectemos la violencia que tenemos tan normalizada para que si a ti te pasó algo similar sientas que no estás sola en esto mi agresor tío Robert se dio el lujo de contar cómo quiso lo que me hizo pero ahora me toca a mí y mis niñas cuídense de él si trabajan con él o cerca de él sepan que es un abu y un ako yo lo único que quería era que se quedara un precedente de todo lo que me hizo para que no se atreva a volver a hacer para que se den cuenta de los descarados que son los agresores cuando hablan de nosotras y para que todos los comediantes que sabían exactamente lo que me pasó y lo que me hizo quedaran en sus conciencias estar defendiendo a este tipo cuando algunos hasta estuvieron conmigo en ese momento acuérdense que si hacen lo mismo llegarán las consecuencias así que tengan cuidado a quienes definen y con quien se juntan no les vayan a hacer alguna cosa mala a sus hijas tengan cuidado y pues ahí es donde termina la publicación ahorita vamos a leer un poquito de lo que dicen estas carpetas tratando de cuidar el lenguaje porque pues obviamente al ser un tema tan delicado puede que al señor youtube no le agrade y por eso es que a veces no suelta algunas palabras con el peso que debería porque pues se enoja al señor youtube es por eso simplemente pero pues ya ya se se irá viendo y pues recalcar hacer un paréntesis de que esta es una acusación que ya hasta cierto punto ya no se le está dando seguimiento eso ya ya no está en nosotros es digamos que se desestimó el caso entonces por el hecho de que esté ante la ley pues justamente la ley ya no le está dando digamos ya no le tomó importancia hay que hay que tomar en cuenta ese punto no es como tal una sentencia ni mucho menos es simplemente una investigación que no procedió nada más aclarar eso no porque tal vez las palabras se entiendan como que es una persona que ante la ley es es una persona mala y pues no simplemente se abrió una carpeta de investigación dándole apoyo justamente a ella para tratar de esclarecer los hechos y ante la ley para bien o para mal no 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 es una persona mala el tío rober dejémoslo así y vamos a ver qué dice un poquito esta carpeta de investigación dice carpeta de investigación por ahí dice la fecha fecha de inicio 6 de abril de 2022 delito y pues ahí dice lo que les digo que el tío rober es supuestamente fue investigado por ser un abu y pues ahí incluso aparece el nombre completo del tío rober y con su edad dice en la ciudad de méxico siendo las 14 45 horas bla 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 la presente carpeta de investigación tiene su origen en la razón de la querella presentada por las abreviaturas del nombre de la persona en contra de roberto andrade quien manifestó que el 14 de junio del 2019 por la noche estaba en el show con el hoy denunciado en el after del comedy fest 2019 en el huoco taberna ubicado en la calle tal más tarde ya siendo la madrugada del 15 de junio de 2019 íbamos roberto andrade y la suscrita a su casa ya que derivado que mi domicilio se encontraba lejos y era tarde yo me quedía yo me quedaría a dormir con él con el hoy denunciado por lo que llegamos a su departamento ubicado en tal parte bla 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 de esta ciudad de méxico aproximadamente a las 3 horas de la madrugada subimos al segundo piso y entramos sin recordar el número del departamento antes de acostarnos le pedí una playera suya para poder dormir más cómoda cuando ya estábamos acostados él me comenzó a decir que yo le había prometido vía telefónica el poder tocarme el pecho lo cual nunca ocurrió y tampoco era mi deseo sin embargo roberto andrade comenzó a cuestionarme al respecto y a insistir me presionó para que accediera pero seguí negándolo que le hubiera prometido tocarme y le reiteré que no quería que me tocara él se molestó bastante y comenzó a decirme que se había prometido algo lo tenía que cumplir después de unos minutos de discusión el hoy denunciado empezó a tocar mi pecho y bueno unas cosas por lo cual yo comencé a llorar y él al ver mi reacción se molestó más y me dijo que si yo no iba a cumplir para que prometí cosas y que de esa forma él ya no quería nada que llevaba mucho tiempo esperando ese momento para que al final yo no quisiera acto seguido aprendió su máquina para poder dormir sin roncar y me ignoró después de un rato cuando estaba dormida me volvió a tocar el pecho y yo quité la mano se puso muy agresivo y me dijo que entonces para qué estaba ahí se volteó y se quedó dormido ese 15 de junio de 2019 más tarde fuimos a desayunar y me dijo que ya llevábamos tiempo saliendo y me preguntó que cuando tendría cuando lo haríamos a lo que yo respondí que soy portadora de bph y que no quería contagiarlo él me dijo que no le importaba que no pasaba nada que llevaba mucho tiempo esperándome y aguantándome para que por lo menos yo cumpliera mi parte posteriormente regresamos a su departamento y al llegar el hoy denunciado me preguntó si tendríamos relaciones a lo que yo me negué y me salí de sur de cámara me acosté en su sillón con una cobija y me quedé dormida pues más tarde habíamos acordado ir a un evento sin embargo me despertó levantándome del sillón y sentándome me dijo que me dijo ya te pedí el Uber para que te vayas porque no puedes cumplir lo que prometes y yo ya no puedo aguantar más para qué estás aquí si no me sirves para qué vienes a quedarte aquí entonces si ya sabías que pasaríamos el fin de semana juntos era obvio que esto iba a pasar entonces tomé mi mochila y mis cosas me acompañó a la calle y me subió al Uber en el trayecto estuve llorando pues me sentí humillada por el maltrato del hoy denunciado hacia mí por no querer tener por no querer hacerlo con él después del día de los hechos tuvimos algunas conversaciones vía whatsapp e instagram sobre lo ocurrido ese 15 de junio de 2019 en lo que me continúa reclamando el no haber querido hacerlo con él pues es una versión muy apegada a lo que se dijo en su momento vamos a seguir leyendo datos de prueba para acreditar los elementos de derecho tipificado como delito se practicaron las diligencias que obran en la presente carpeta de investigación siendo estas las siguientes uno con escrito de la querellante de identidad reservada iniciales tal recibido la fecha 31 de marzo de 2022 2 con entrevista de la querellante de identidad reservada de iniciales tal recibido fecha tal con dictamen en psicología de fecha 13 de abril que suscribe firma la licenciada de una victoria bla 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 4 con informe de primera intervención de policía de investigación del día 12 de marzo de 2022 donde informa que entre que se entrevistó con la querellante que no cuenta con testigos y que no existen cámaras que hayan captado el hecho de la denuncia 3 con entrevistas de la querellante de identidad reservada de fecha 8 de agosto del 2022 ok o sea todo esto es basado hasta cierto punto en lo que dijo ella no hay conversaciones no hay cámaras no hay testigos de lo hecho obviamente no va a haber testigos en una conversación de dos pero nada más ahí como como apunte no o sea digamos que toda la investigación se basó en lo que lo que mencionó ella considerando que esta autoridad tiene competencia para resolver sobre los hechos tipificados como delito de abu y demás la obligue a observarlo o haga ejecutarlo con fundamento en el artículo tal 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 en relación con el decreto por el que se declara la incorporación del sistema bla 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 artículos por lo anterior y dado que los datos de prueba analizados en su conjunto permiten establecer al suscrito que es procedente proponer el nuevo el ejercicio de la acción penal respecto a la presente carpeta de investigación por medio de la cual se hizo del conocimiento esta autoridad hechos con apariencia de delito abu yaco en agravio de identidad reservada iniciales tal de 22 años de edad ya que si bien cierto es que se presume que existe un delito de carácter físico también lo es que la simple narrativa de los hechos se desprende que los mismos ocurrieron el 13 de junio del año 2019 y la querellante hizo del conocimiento de los mismos a esta fiscalía de investigación de delitos el día 31 de marzo de 2022 por lo que la fecha de los hechos a la fecha que se hizo del conocimiento de su autoridad han transcurrido dos años y nueve meses derivado de lo cual esta autoridad ministerial puede determinar que el presente asunto ha prescrito en los términos del código penal para el distrito federal por lo tanto es procedente el nuevo ejercicio de la acción penal que se emite en la presente carpeta de investigación encontrándose actualizada la hipótesis que establece el artículo 255 que establece antes de la audiencia inicial podrá decretar el nuevo ejercicio de la acción penal cuando los antecedentes del caso le permitan concluir que en el caso concreto se actualiza alguna de las causales de sobreescribimiento previstas en el código ok 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 resuelve primero por las razones antes expuestas se proponen un ejercicio de la acción penal en la presente carpeta de investigación por el delito de abo ejecute un acto sexual lo obliga a observar en lugar de ejecutarlo o sea que que se determinó que no había acciones penales en contra del tío robert no segundo remítanse las presentes actuaciones a la coordinación de agentes del ministerio público auxiliar es del procurador para la bla bla tercer infórmese al fiscal correspondiente para su conocimiento cuarto se dejan sin efecto la resolución del segundo y tercero ello en cumplimiento lo establecido en el acuerdo tal emitido por la titular de esta institución quinto se remite el expediente a la fiscalía para su aprobación correspondiente sexto una vez aprobada la presente propuesta se informa la fiscal de investigación de delitos la fecha y forma en que fue notificada la creyente de iniciales tal y ahí la firma de la persona que resolvió y pues justamente una prueba de pues que no es todo lo que tiene verdad ahí se ven más de 50 páginas y aquí vemos pues yo creo que a lo mucho unas 10 bastante denso todo esto nos fuimos largos con el tema tratamos de leer lo más posible pero no sé ya me darás tu interpretación lo que me llamó bastante la atención es que dicen que puede que hubiese algo pero por la fecha ya no o sea que que si hay si hubo un delito como tal pero por las fechas ya no o no sé ya no entendí ya me ayudarás tú en los comentarios a resolver esto ahorita lo comentaremos en vivo porque estamos en vivo como todos los jueves para amanecer viernes alrededor de las 12 de la noche aquí en el mismo canal vamos a platicarlo y vamos a tratar de resolver porque creo que quedé con más dudas que aclaraciones pero pues ya me dejarás tu opinión en los comentarios sin más que decir yo me despido de los siguientes agradecer tu suscripción que estamos a punto de llegar a los 10 a los 20 mil suscriptores y ojalá pronto lleguemos a los 100 mil más de 12 mil suscriptores y no siguen más de 21 mil suscriptores y no siguen más de 30 mil suscriptores y entonces vamos a probar los 2 mil suscriptores y todos los últimos Gracias por ver el video